Mónica, cuéntanos ahora, por favor, qué fue lo que pasó en Esto es Guerra ayer. Mi amor. Hoy no todavía. Ya se vio, porque lo vamos a ver ahorita, pero cuando llegó hoy a los camerinos, me dijeron que eso estaba de prendido con la iris y el Franklin dice que eso fue espantoso. Pero mejor vamos a verlo, chichíes. Iris, Iris, quiero que sepas que terminó con media nariz menos. No, sabes que tienes un rasguño en la nariz, ¿no? Sí, fue por culpa de Franklin. Y me la vas a pagar. ¿Ah? Señoras, estamos detrás de cámara de Esto es Guerra, en el encuentro aguerrido fuerte entre Franklin Robinson e Iris de Arco. La vimos, tiene la nariz un poquito rota, los ojos le lloran. Y el jabón en los ojos. Y esta nariz espectacular que yo tengo no puede sufrir daños. Porque todo esto me voy a tener que parar la nariz. ¿Ya no vas a dibujar? Esta prueba no, mano. Yo no voy a exponerme. Franklin, después se va a ver. Yo no voy a exponerme. Yo no voy a exponerme. Mi cuerpo y mi rostro. Soy rostro. No puedo, mano. Esto es lo que pasa, señores, detrás de esta prueba. Vea, aquí está toda la cosa. ¿Dónde está Franklin? Ahí está Franklin, vea. Pero Iris quedó malita, malita. Yo estaba mejor. Sé que hiciste trampa, que Bettina te dijo la respuesta. Es verdad. ¿La independencia de qué? Calma. Los símbolos patrios. Le da epilepsia y va a decir que la culpa es fría. Tú me retaste a mí a salir sin maquillaje. Yo te reto a que salgas sin ropa. O es que tienes algo malo que no puedes enseñar. Oh, my goodness. Es que quieres ver mi cuerpo que pague. Es que pague, papi. Ustedes fáciles. Es que quieres ver mi cuerpo que pague. Es una atrevida. Aquí yo no tengo ningún witchy. A mí me vale bestia Franklin 80. Sencillamente yo voy a las mujeres. Mira, mira, mira. Me coge un calambre en el pie. Es que cuando me pongo muy nerviosa se me acalambren los pies. Pero estoy bien, estoy bien. Franklin, te reto a que nos digas qué está debajo de tu ropa, que Iris conoce, que te avergüenza o que ella considera que tú no quieres mostrar. ¿Qué habrá visto ella en los camerinos de Neck, señores? Lo mismo, lo mismo que tú, Mónica. Lo mismo, amigo, que hemos visto todo. No, no, no. Porque ella hablaba de algo. ¿Qué vio Franklin? Pero ya que siga, ¿por qué me preguntan a tus videos? ¿Qué me voy a responder? Si tú me viajas a mi backstage, aquí en el programa. Bueno. Ojo, yo no me iba a quitar de suerte porque tengo mi barriguita de pupú que lo he dicho una y mil veces. No entiendo por qué tú, Mónica, que me preguntan qué hay debajo de mi ropa. Si ustedes me ven a mí todos los días aquí, cuando me cambio. Cuidado con los talicos que salen volando. Se escapan, se escapan los talicos. Ay, quiero otra vez, otra vez. Otra vez, papi. Papi. Oye, ustedes se dieron cuenta que casualmente la cámara logró captar el momento en el que Sonia en las escaleras del juego este del bendito barquito, Sonia se dio como en el pie. Sí. Oh, sí. Oh, en el video vimos cómo Sonia estaba bajando la escalera. Y se revaló. Se revaló y las compañeras fueron todas a ayudarla. Y dijo en las cámaras no ha pasado nada, estoy muy bien, además, hacía así de good job. Good job, good job. Voy a seguir, estoy bien. Sin embargo, luego de esto, mucha gente se preguntó por qué ella no participó hoy en los juegos. Lo que pasa es que ya está incapacitada para ese tipo de juegos porque sí se fracturó y nos mandó un videíto donde va a mostrar qué fue lo que pasó. Veamos. Es que quiere mi cuerpo que pague, es que pague, es que quiere mi cuerpo que pague, es una atrevida. Aquí yo no tengo ninguna escalera con tanta maestría que me rompí un dedo del pie, pero bueno, por un dedo nadie se muere, por eso mi cara de felicidad, porque voy a seguir luchando como una guerrera que soy. Se le rompió el huesito, chiquita sí puede doler. Señores, yo desde hoy voy a tener cuidado porque yo me he golpeado mi dedito con la esquina de la cama, con la esquina de la nevera, del barcito de la casa y eso como... en la película le dan como cuatro tiros en la pierna, no le pasan, a uno se golpea el dedito y a uno queda en coma. chiquita así es verdad. Es horrible. Perdón, y esto es para mucha gente que las redes sociales empezaron a atacar a Sonia diciéndole que era una floja, que era lo que no quería era trabajar, que no sé qué, que llevaron a... Sin embargo, la verdad tenía su yeso y yo se lo vi. Mónica, es más, vimos la radiografía, vimos la radiografía donde está realmente el hueso... Quebrado. Quebrado. Eso realmente es de dolor. Puede ser que cuando bajó la escalera, se tropezó y se cayó, estaba en caliente, no lo sintió. Correcto. Perdón, de hecho ella me contó y porque le pregunté y me dijo que ella se acercó donde varios paramédicos eligieron y que hey, good job, vamos para adelante. Ella decía, sabes que me duele, pero quizás como dice Franklin es ese golpecito que uno se mete siempre con las esquinas de las camas y eso y normal y siguió. Sin embargo, el dolor fue tan fuerte y tan persistente que entonces fue al hospital y ahí fue donde se dieron cuenta de todo el ñau, ñau, ñau del pie. Y lo mejor, mi querida Sonia, porque fuiste al médico por el yeso, porque no te imagino el tacón con sandalias, mana, el dedo y que guinda anda por la mano. Tranqui. Puedo ir imaginando el dedo así le dije que... Ay no. Estuve burlándote que aquí todos teníamos cojeando cuando estabas ahí todo minujuelito. Está bien, está bien. Oye, hay que ponerle color a la vida. Y te vimos nadando con la cabeza dentro del bote. Ahí, 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 está caminando. Ahí está. Se cañó.